Salome a todos, hay veces que, no sé por qué, varias personas en un lapso de tiempo corto me hacen preguntas parecidas. En este caso, la semana pasada, esta semana, me preguntaron tres o cuatro personas sobre el Arca de la Alianza, y me preguntaron sobre la idea de que esté en Etiopía. Yo voy a explicar algo. En todos mis artículos, absolutamente todo lo que yo publico, tiene una base dentro de la religión judía. O del Tanaj, o del Talmud, o Midrashim. Y puedo decir exactamente dónde sale cada idea que doy dentro de los libros canónicos dentro del judaísmo. Cada uno puede pensar lo que quiera dentro de su religión o dentro de su no religión. Cuando doy también alguna idea que no es religiosa, es científica, también digo exactamente de dónde sale la idea. Y vuelvo a repetir, esto es una web, no sé cómo se llama esto, esto es un blog web, no sé cómo se llama, de judaísmo rabínico. No es de un judío que piensa, no, no. Aquí hay un rabino que explica y dice de dónde sale lo que explica. Si hay otros judíos que piensan distinto, hay a ellos. Si a alguien no está de acuerdo con lo que yo digo desde la religión judía, que me lo rebata. Y como pueden ver, respondo a todas las preguntas que tengan que ver con el judaísmo. Una vez dicho esto, y espero que quede claro, y respetando a todas las posiciones y que hablen desde su posición y los respeto, pero que no se atribuyan posiciones que no les corresponde. Vuelvo a repetir, tengo información de varias posiciones y tengo mucha información en lo que respecta al judaísmo. Y me molesta cuando hay gente que marea, que marea a otra gente desde el judaísmo. Estamos aquí para aclarar, para unificar distintas creencias. Soy una persona de manga ancha, a tal punto que doy diariamente, todos los días, desde hace más de un año, todos los días, clases de Talmud. Y no pregunto si son mujeres, hombres, judíos, no judíos. No me interesa. No me interesa. Mi misión es, desde el judaísmo rabínico, aclarar. No mezclar más y confundir a la gente. Hay cosas que no son simpáticas, sí, pero son, están. Y no hay que taparlas con un dedo. Existen. No hay que ocultarlas o disfrazarlas. Con respecto al arca de, a la ubicación del arca de la alianza. Esto ha intrigado a muchos eruditos estudiosos de la religión. De acuerdo con la tradición judía, el arca de la alianza contenía las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. A medida que ha transcurrido el tiempo, muchas teorías han surgido sobre su paradero. Una teoría muy arraigada y muy simpática, muy folclórica, es la afirmación de que se encuentra en Etiopía. El arca de la alianza es considerada, para el judaísmo rabínico, como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Según el Tanaj, fue creada durante el éxodo de los judíos de Egipto, y acompañó a la nación en su viaje por el desierto, hasta que finalmente se estableció en la tierra prometida. En la época del primer templo, el arca se ubicó en el Santo Sanctuorum, con la destrucción del templo por los babilónicos, la ubicación del arca se perdió. Primero, veamos qué contenía el arca, de acuerdo con la tradición judía. Y según lo descrito en la Biblia hebrea, el Tanaj, el arca de la alianza contenía las tablas de la ley. Estas son las dos tablas de piedras en las que estaban escritas los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Las tablas de la ley son el elemento más importante que se encontraba en el arca, y representan el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Antes de que pregunten, ¿cuáles tablas? Las primeras, las que fueron destruidas, las segundas, las que escribió Moisés, o las dos y dos, o sea, cuatro tablas, las destruidas y las no destruidas. Contesto, las segundas. Otra de las cosas que estaba en el arca era la vara de Aarón. De acuerdo con el libro Números 17.10, la vara de Aarón, hermano de Moisés, que había florecido milagrosamente, fue guardada junto al arca como testimonio y señal del liderazgo sacerdotal de Aarón. Un frasco de Maná, el libro de Éxodo 16.32.34, relata que Moisés ordenó que una Omer, una medida antigua de Maná, fuera guardada en un frasco y colocada junto al arca como recordatorio de la provisión divina de alimento a los israelitas en el desierto. Hasta ahora, como siempre, todo documentado. Acaba de mencionar que el Tanaj no explica explícitamente estos objetos, sino que estaba dentro la tabla de testimonio. Sin embargo, la tradición judía y las interpretaciones rabínicas suelen entender que estos objetos estaban contenidos dentro del arca o en su cercanía inmediata. Pero se cree que dentro del arca. A través de los siglos, desde la destrucción del primer templo, hace más de dos mil años o más o menos, ha persistido la creencia de que el arca de la alianza se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Aunque esta idea ha sido objeto de muchas especulaciones y debates. ¿Por qué? Porque no hay pruebas concluyentes. Por eso es imposible confirmar esta afirmación. Con años de formación en la enseñanza talmúdica, me veo la obligación de abordar este tema o este asunto con prudencia. Mucha prudencia. Mucha prudencia. En el judaísmo rabínico, el arca de la alianza no es vista como un objeto de culto ni adoración, sino como un símbolo de la relación entre Dios y el pueblo judío. La desaparición del arca no ha afectado la relación espiritual que tenemos con Dios. En la tradición rabínica, las enseñanzas de la Torá y del Talmud son las que guían nuestra relación con Dios y con el mundo. Nuestra fe se basa en la práctica de las mitzvot. Los mandamientos. Y en el estudio constante de las Escrituras. Constante. Constante. La existencia o no del arca en Etiopía es en última instancia irrelevante para la vida espiritual del judío observante. Totalmente irrelevante. En cuanto a la aseveración de que el arca se encuentra en Etiopía, dentro del judaísmo no hay evidencia definitiva que lo confirme. Al largo de la historia ha habido muchas teorías sobre el paradero del arca. Y la idea de que se encuentra en Etiopía es solo una de ellas. Sin pruebas concretas. Sin pruebas concretas. Dos mil años sin pruebas concretas. No podemos dar por sentado que la afirmación sea cierta. A lo largo de los siglos, la afirmación de que el arca de la alianza reposa en la iglesia de Santa María de Sion, en su Etiopía, ha cautivado la imaginación. La imaginación. Ha cautivado la imaginación. La imaginación. Vuelvo a repetir. Somos rabínicos. No nos basamos ni en la imaginación, ni en el misticismo, ni en los cuentos. Nos basamos en hechos concretos, en la Torah. Repito, esto ha cautivado la imaginación de muchas personas. Esta creencia se ha mantenido viva y ha sido transmitida de generación en generación. Dos mil años. La ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, es considerada por muchos como el último descanso del arca. La iglesia de Santa María de Sion, en particular, importante en este contexto, ya que es vista como el santuario de este objeto sagrado. Sin embargo, la supuesta presencia del arca en Etiopía ha sido objeto de intensos debates y especulaciones a lo largo de la historia. Vuelvo a repetir. Pasaron casi dos mil años. La falta de pruebas definitivas ha llevado a muchos eruditos y expertos a cuestionar la veracidad de esta afirmación. Algunos argumentos que la leyenda del arca en Etiopía fue creada para fortalecer la identidad religiosa y nacional del país. Mientras que otros sugieren que puede existir quizás una réplica del arca original. El misterio en torno al arca se ve agravado por el hecho de que la iglesia de Santa María de Sion ha mantenido una estricta política de no permitir el acceso al supuesto relicario del arca excepto a nadie, a nadie, excepto a un monje designado como su guardián. O sea que dicen ellos que tienen el arca, pero no la pueden mostrar. No la puede ver nadie. Dos mil años que está ahí y nadie la puede ver. Solo una persona es el designado como guardián. Tampoco se puede sacar fotos ni se puede dar nada, nada, nada. Segunda. Evidentemente, esta política ha avivado aún más las especulaciones. Y ha sido imposible verificar de manera independiente la existencia del arca en la iglesia. Algunos sostienen que el arca fue llevado a Etiopía por Meneelik I, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Después de su visita a Jerusalén. Según esta versión, el arca había sido trasladado desde el templo de Salomón en Jerusalén hasta su actual ubicación en Aksum, como parte de un plan divino para protegerla de la destrucción. A pesar de las numerosas teorías y especulaciones, la ubicación exacta del arca de la alianza sigue siendo un miste. Para la religión judía, para otros que piensan lo que quieran, la falta de pruebas concluyentes. Ha dificultado la confirmación y las afirmaciones sobre su presencia en Etiopía. Lo que es seguro es que el arca sigue siendo objeto de fascinación y reverencia. Y la creencia de su existencia en la iglesia de Santa María de Sion persiste en la tradición etíope. Nunca existió en la tradición judía. En última instancia, sin pruebas contundentes y acceso al relicario, no podemos confirmar ni refutar la presencia del arca en Etiopía. Mientras tanto, la leyenda del arca en Aksum sigue alimentando la imaginación y la fe de muchas personas. De muchos etíopes. La iglesia de Santa María de Sion continúa siendo importante porque es un centro de peregrinación y devoción en Etiopía. La creencia de que el arca de la alianza se encuentra en Etiopía se origina en varias fuentes, entre ellas la tradición oral etíope, textos religiosos locales y relatos históricos. Uno de los textos más importantes que mencionan la presencia del arca en Etiopía es el Quebra Nagast, o el libro de la gloria de los reyes. Una crónica medieval etíope que narra la historia de la dinastía salomónica de Etiopía. En este texto se relata que Minelic I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, llevó el arca de Jerusalén a Etiopía después de visitar a su padre. Desde entonces, según este libro, el arca ha permanecido en Etiopía y es considerado un símbolo de la legitimidad de la dinastía salomónica. Es decir, toda la teoría se basa en un libro que fue escrito diciendo que Melenic I, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba, llevó el arca que se encuentra en Santa María de Sion, lo dejó ahí, nadie lo puede ver, solo una persona que es el cuidador. Dos mil años pasó esto y esta teoría se basa en un libro que se llama Quebra Nagast, que fue escrito en Etiopía. Para poder mostrar la relación que existe entre el rey Salomón y los etíopes. Si alguien quiere creer en esto, que lo cree. Cada uno es dueño de creer lo que quiere. Hay también tradiciones orales que valen, valen. Las historias y leyendas transmitidas de generación en generación en Etiopía sostienen que el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion. Según estas tradiciones, el arca ha estado bajo custodia de monjes designados por la iglesia desde que fue traído a Etiopía. Y nadie, salvo uno de esos monjes, puede verlo. Algunos viajeros y exploradores que visaron Etiopía en diferentes épocas, hablamos de muchos años, han mencionado la creencia local sobre la presencia del arca. Estos relatos han contribuido a difundir la historia fuera de Etiopía. Pero ninguno pudo dar fe de haber visto el arca. Es importante mencionar que, aunque estas fuentes afirman que el arca se encuentra en Etiopía, no existe ninguna prueba concluyente que lo confirme. La iglesia ortodoxa Etiopía mantiene una política de no permitir el acceso al supuesto relicario del arca a nadie durante todos estos años, excepto al monje guardián designado. Lo que evidentemente ha impedido, desde siempre, cualquier verificación independiente de su existencia en la iglesia. Ahora veamos, con respecto al arca, dejemos de lado Etiopía y veamos algunas fuentes judías. En las toseftas, la sugerencia de que el arca de la alianza pudo haber sido escondido en un lugar secreto bajo el monte del templo, antes de la invasión babilónica, se encuentra en, atención, En este pasaje se relata que un sacerdote estaba haciendo reparaciones en el templo y notó una loza de piedra diferente. Diferente a las demás en el suelo. Cuando fue a investigar más de cerca, un compañero sacerdote lo detuvo antes de que pudiera descubrir lo que había debajo. La historia sugiere que este lugar secreto pudo haber sido el escondite del arca del alianza. Cabe mencionar que esta narración es anecdótica. Es un midrash. Por más que esté en el Talmud, no constituye una evidencia histórica. Además, toseftas no afirma categóricamente que el arca del alianza fue escondido allí, sino que sugiere que pudo haber sido el caso. Esto, inclusive, estando en el Talmud, siendo una referencia judía, está en duda. ¿Qué judío puede dar crédito a lo que la iglesia ortodoxa cristiana dice, y no dar crédito a lo que dice el Talmud? ¿Qué judío puede hacer esto? Evidentemente los hay, pero se pueden llamar judíos. Se pueden llamar cristianos ortodoxos, porque creen en ellos. Pero no judíos porque no creen en el Talmud. En resumen, la posible ubicación del arca de la alianza en Etiopía no tiene relevancia para el judaísmo rabínico. Nuestra fe y nuestra conexión con Dios no depende de la existencia física del arca. Lo que importa es nuestra dedicación a la Torá y a la observancia de las mitzvot. La relación de Dios y el pueblo judío es eterna y no depende de objetos materiales. insto a los fieles judíos a centrarse en las prácticas de las mitzvot y al estudio de la Torá, en lugar de preocuparse por la ubicación de un objeto que en última instancia no define nuestra relación con Dios. La esencia del judaísmo rabínico radica en la conexión espiritual y en la observancia de las enseñanzas divinas, no en la veneración de objetos materiales. espero que de una vez y por todas esto haya quedado claro. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.